¡Échale! ¡Eso menos comienza! ¡Vámonos! Mueve la cintura, múte esa brasura Mueve la cadera, quédate la cadera Todos esta noche vamos a bailar Y con la cubana hay que unizar ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso decimos! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito baila esa cubana! ¡Esa cubana! ¡Sabe bailar! ¡Qué bonito baila esa cubana! ¡Esa cubana! ¡Sabe bailar! Mueve su cintura, múte esa brasura Mueve la cadera, quédate la cadera ¡Ay, qué buena esa! ¡Esta cubanita sí que baila todo! Mueve su cintura, múte esa brasura Mueve la cadera, quédate la cadera ¡Ay, qué buena esa! ¡Esta cubanita sí que baila todo! ¡No, no, no! 1, 2, 3, 4 ¡Qué bonito baila esa cubana, esa cubana sabe bailar! ¡Qué bonito baila esa cubana, esa cubana sabe bailar! Mueve su cintura, mueve la escalera, ¡ay qué buena esa cubana, esa cubana sí que baila todo, ¡no! ¡Eso es el rey de la música tropical! Y todo el mundo con las manos arriba Las manos arriba, sí señor Y el gran piano El señor Y el gran trompeta El señor El gatito Lara ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!